Ahorita nos vamos pa donde ma? A la verga A la tienda ma, a la tienda Ahorita nos vamos A la marqueta A la marqueta, nos vamos a la marqueta Vamos a ir shopping con mi ama Mira no ma Hey pendejo Tenías que pasar así Hey pendejo el bote Nos vamos a la tienda Hey pendejo el bote Me traes como tu criado Que verga amigo Querías un celeste Lo que no entiendo Es porque yo tengo que manejar Ama Yo estoy viendo el carro todo en la cama Yo estoy manejando Yo no tengo ningún negocio mirando en la cámara Ningún negocio Entonces pa que verga la prendes pues Tomás pues Quiero decirle al público Que por qué estoy manejando yo Ay pendejo Por pendejo Por pendejo Por pendejo pues Porque todo el tiempo eres uno pendejo Que es ese ruido El bote ama No no pero nunca se supo Que fue el ruido que Si era la mochila No te acuerdas Bueno pues Ahorita vamos ya Rumbo hacia la tienda Hemos llegado a nuestro destino ¿Verdad ma? Mira Jaime te voy a comprar Una alberquita de esas ¿Una de esas? No ma Cómprame unos condones Cómprame condones ¿Por qué hijas de carro hasta acá? Para que caminemos Para que hagamos ejercicio ¿Cuál es tu problema? Dime ¿Cuál es tu problema? Ya sabes cuál es mi problema ¿Que no puedes caminar o qué? Hey el carro Hey el carro Oiga Es nuestro primer video en YouTube Queremos ser youtuberos ¿Qué consejo nos puede dar? No Pues Es mala Persona le pregunta eso Es que queremos ser youtuberos Y pues Queremos salir adelante ¿Va ma? Pues adelante wey ¿Qué sirven esas? Estas son las especiales Para hacer carne en su jugo Carne en su jugo Eso es todo Pues llévate como unas 30 Entonces Oiga disculpe Tiene un segundo Queremos ser youtuberos ¿Qué consejo nos puede dar Para ser youtuberos? Ah Un consejo Es nuestro primer video Le estoy preguntando a la gente ¿Qué consejo nos puede dar? Mira pregúntale Alguien nos podemos preguntar Alguien que se vea con cara de YouTube Los melones Los melones Ahorita vamos a ir con el de los melones Mi mamá asustó a los clientes Le dijo Ve pregúntale Y al de los melones Se desaparecieron todos a la vez ¿Cuál es el tema? Alguien verga ¿Eh? Alguien verga A ver Le voy a llevar a tu papá Para que vea que no soy culera Ah ¿Qué le vas a llevar? Una jicama Jicama Ah Oiga disculpe Una pregunta Es nuestro primer video En YouTube Queremos a youtuberos ¿Qué consejo nos puede dar para YouTube? La verdad no sé No sé No Ya Nadie sabe Pues te digo No tiene No tiene el gráfico Amas Tomás estás haciendo pregunta Suerte 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 la que te falta Y hacías falta Y hacías falta Porque yo nunca iba a la marqueta No me gustaba ir a la marqueta No me gustaba ir a la marqueta No saben agarrar Sí Sí Eso sí es cierto A ver Ustedes De este limón Y de este ¿Cuál agarrarían? Pues este Más liso El liso ¿Y por qué llevabas este? Ah Porque eso Cuando te había comenzado en el culo Queremos ser youtuberos ¿Qué consejo nos puede dar? Es nuestro primer video en YouTube ¿Qué nos puede decir? De YouTube ¿De YouTube? Ajá Para salir adelante ¿Qué? Sin ganas No Después de seis horas Todavía seguimos aquí Vamos a la carne Oiga Es nuestro primer video en YouTube Queremos ser youtuberos ¿Qué consejo nos puede dar? No No quiero ser una cosa No Bueno Ni modo No quiero ser No No Consejo de YouTube Queremos ser youtuberos Oiga No Yo no soy Yo sé que tú eres Yo sé que tú No inventé A ver 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 Queremos ser youtuberos ¿Qué consejo nos puede dar? De youtuberos Queremos ser youtuberos Más bromas para ella Más bromas para ella Ya está No mames Después de treinta minutos Casi una hora ¿Qué verga? ¿Tú querías venir, no? Ya me quiero ir Dijiste que nomás veníamos por dos cosas ¿Eh? Cállate la verga Nomás veníamos por dos cosas No señor Yo te dije voy a la marqueta No te dije cuántas cosas Tenga Tenga Apure pues No, no, no A mí no me apure A mí no me apure Me quere rir Vete a verga No me quiere mi mamá Eh, eh, eh Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Chingada El agua El agua ¿Qué? Es que dirá ¿Qué mamá? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué vienes? Ajá ¿Qué me vas a decir? Amá, caminando y mirando Yo te estoy grabando Todos los pinches días vienes Ajá Ajá Ok Si ocupas una pinche papa Vienes por una papa Si ocupas un tomate Vienes por un tomate Ah, está pesada la bolsa Te voy a ayudar Nomás porque me Me diste piedad Sentí piedad por ti A la verga Ay El agua Quiero que sepas Que yo estoy bien jodida Yo también mamá Estoy jodida de la espalda No, para de puñetearte Nomás Yo no, mira Yo creo que tengo el pinte Ah, sí Ah, una Da, tú sabes cómo Amá Te voy a dar la receta Para la artritis Para que se te quite Dale Pero no uses la mano De la artritis Ahí está Dale Vamos con la siguiente Dale Una Dos, tres Vamos Ahí está Voy a dejar el carro Córrele Aquí Ve, deja el carro Córrele Amá, te van a ver Van a decir No hay parqueaderos Mira Hicimos todas estas compras Compramos de todo Todo Pero la señora se le olvidó La cebolla La cebolla Te llevo a ti Y van es verga Jaime Van es verga Todavía las agarras en la mano Amá No hay cebollas chiquitas Te dije No le haces Pues trae de esas No, pura verga No, no Es que hijo de la chingada Te lleve Mira nomás Esta agüita Recuerda Me nunca más Llevarte a la verga ¿Eh? ¿Qué? Que me recuerdes Nunca más Llevarte a la verga Al cabo no sirve más Que de estorbo Me saliste muy caro Es todo para ti No para mí Ah, sí ¿Y qué tragas tú entonces? Yo, yo Puro juguito más Puro juguito Y me saca los 8 dólares Diario Bueno pues Adiós mamá Give me five Give me five Give me five Adiós Mira tu cerveza No se te olvidó Adiós